El deseo de ayudar a los que más lo necesitan reunió en la cantera de Nahueles a muchas caras conocidas en la gala por excelencia de Marbella. Les hablamos de Starlight que capitanea Sandra San Juan y cuenta como padrino con Antonio Banderas. Las asociaciones a las que va destinada Niños en Alegría, Cáritas, Cudeca y Favores. Sí, la verdad, ya hemos hecho muchas cosas. Ya llevamos 12 escuelas en México, 3.000 niños escolarizados con mi Fundación Niños en Alegría. La Fundación de Antonio también hace una cantidad de cosas espectaculares. Bueno, y todo eso luego, esto tiene sus frutos que es todo eso que es lo más gratificante. Como es tradición, desde 2010 el acto del verano arranca con la subasta de vehículos. Antonio Banderas y Anne Higartiburu hacían los honores. Era un rumor que se ha hecho realidad. Países como México o Singapur se han interesado por albergar este evento solidario. Estoy muy contento de estar en mi tierra y viendo cómo esta gala se está institucionalizando y está consiguiendo cada año más. Nace aquí en Marbella, ahora tenemos noticias de que probablemente se vaya a México también. Hay incluso peticiones de Singapur, de Moscú, de otros países para celebrarla. Mira, mientras más fondos lleguen a las fundaciones, más cosas podremos hacer y más proyectos podremos acometer. Actos seguidos fueron desfilando por la alfombra roja celebridades de todos los ámbitos. El alcalde de Marbella, José Bernal, destacó la relevancia que para la ciudad tiene este evento. La imagen de calidad es impagable. Para Marbella esto es un hito referencial con respecto al mundo. Y ya no solamente de los eventos que se proyecta, sino lo que es muy importante, del alma dentro de estos eventos. Y hoy se demuestra en esta cena, gala, solidaria, que va destinado a aquello que más lo necesitan ahora, no solamente en nuestro país, sino más allá de nuestra frontera. No quisieron perderse este evento algunos de los artistas que con éxito han actuado en este escenario. Ana Belén y Víctor Manuel o Laura Pausini son algunos de ellos. La verdad es que estar aquí, en este escenario, en este lugar tan especial, es un gusto. Y bueno, yo creo que ayer salió un concierto bonito, que hubo mucha conexión con la gente. Yo creo que lo pasamos bien. Pues me parece un lujo. Ayer lo comentaba, que la imagen de Marbella que ha estado tanto tiempo tan deteriorada, y de repente cosas como esta la ponen en el mapa otra vez a nivel internacional. Es sensacional. A mí me ha encantado, porque era emocionada por el hecho de que cerraba también la gira, después de casi dos años viajando. Y el público era diferente de lo que tengo normalmente, porque es más pequeño el ambiente, y entonces lo veo muy cercano. Casi, pues muchos los he tocado con las manos, entonces me encantan estas situaciones. Además estaba toda mi familia, estaba mi hija en primera fila. Fue una noche muy, muy, muy bonita. Una extensa lista en la que también participaron Enrique Ponce, Carmen Lomana, Eugenia Martínez de Irujo o Ana Obregón. Siempre hay que apoyarla, es una gala que es maravillosa, que la organiza Sandra de una forma increíble, que se recauda un montón de dinero y aquí tenemos que estar todos a apoyar. Siempre solidario. Hay que ser solidario, si no, para que de famoso, ¿no? Uno de los premiados por el trabajo que desempeña en la Fundación Yo Niño y poco dado a prodigarse en los medios, Cayetano Rivera se mostró muy implicado con los que peor lo están pasando. Muy ilusionado por un premio que tampoco creo que merezca, porque en verdad creo que por nuestra parte es una obligación el intentar aportar siempre nuestro granito de arena como todo el mundo. Pero bueno, feliz de estar aquí ayudando y colaborando y con mucha ilusión, muchas ganas de seguir haciendo proyectos. También fue reconocida la labor que realizan Mireia Cisneros, fundadora de Venezuela sin límites, Miguel Alemán e Imanol Arias, entre otros. Una sexta edición en la que volvió el glamour a una maravilla que fue de nuevo una gran fiesta.